Seguí con más información y lo decíamos al principio, la cuestión de la inseguridad, los robos que son un tema de todos los días, ¿no José? Exactamente, claro. Ayer la Gaceta publicó un video en el cual se puede ver un asalto muy muy violento a una agencia de Quiniela en Villa Luján. Tenemos las imágenes y lo vemos, ¿no? Porque es impactante el video. Se lo ha observado por las cámaras y efectivamente serían las bases de los menores. En cuatro motos circulan, todos andan juntos. Con precaución, por favor. El que nos intercepte, 72 horas de descanso. Con precaución, porque están todos los alicias tomados. Exactamente, todo. Está bien con Alicia Francisca. Señores, con precaución, a favor. ¿Estás tomando Beta 12? Trámeta, trámeta. Un auto, una CG de las nuevas y una X-150 blanca con negra. Uno de los sujetos viste una deuda celeste y gorra roja. Y el otro tiene puesto una camiseta de boca y una gorra dorada. El tercero, pantalón bajito y una chomba. Un cuarto, de camiseta de San Martín, de Atlético. Por favor, ahí tengan un presente. Ya la segunda, dos alicias que van con esta historia. Señores, tengan un presente, a favor. Con precaución, que estarían con Alicia los menores. Bueno, la verdad que las imágenes son durísimas. Ahí estábamos viendo esto ocurría el 29 de octubre, hace dos días nada más, en este local de venta de Quiniela, en Castro Barros, al 700. Seis jóvenes, muy jóvenes ellos, ingresan a este local. Algunos de ellos a su interior y roban justamente a los dueños. Y otros, como veíamos en imágenes, con muchísima violencia, atacan a este hombre, a quienes le quitan sus pertenencias. Y luego, sin ninguna necesidad, lo patean en el piso. La verdad que es durísimo verlo. Lo que impacta de esta imagen no es solamente el hecho de robo en sí, sino algunos puntos específicos. Primero, la banda, que andan en varias motos. Son muchos, son varios que se mueven, que ingresan tan armados. Son muy chicos. O sea, uno los ve, son casi niños, son adolescentes. Se los ven los rostros, se los ven en su contextura física. Sin embargo, van a todo o nada, ¿no? Armados, dispuestos a todo. Ingresan sin cubrirse el rostro. Sin embargo, después, cuando se dan cuenta que hay cámaras de seguridad en el local, intentan taparse. Vemos ahí como algunos se ponen la remera para tratar de cubrirse el rostro. Sin embargo, bueno, la policía ha identificado a alguno de ellos, ¿no? Y el nivel de violencia, como lo decías vos recién, lo marcabas vos, golpean a este hombre, a este hombre mayor, al que lo tienen reducido en el piso. Y hay uno de ellos que lo patea por patearlo, lo patea gratuitamente, simplemente por lastimarlo, ¿no? Bueno, ahí estamos viendo, ¿no? Este local ya tiene rejas, justamente porque han sido víctimas de varios robos. Inclusive, hace poco, además de esta, hubo otras situaciones de robo. No saben ya prácticamente qué hacer y cómo solucionar este problema. Nosotros estamos y ya vamos a ir en comunicación con nuestros móviles, están en ese lugar. Y en el barrio, en general, hay mucho miedo por lo que pasa, ¿no? Sí, por supuesto. Se han asociado en reiteradas oportunidades, situaciones de violencia y de robos de este tipo. Pero lo que estamos viendo en esta imagen es la verdad que, bueno, genera mucho impacto, mucho miedo, sobre todo a la gente del lugar, ¿no? Por supuesto, mirá, ahí se ve el momento en que lo agarran a este hombre que estaba en una moto. Que no se resiste. No se resiste, al contrario, pero lo empiezan a golpear, lo agarran entre varios, lo tiran al suelo. Es impresionante, es impresionante. Y ahí viene este que lo golpea, a veces le campará blanca. Le saca las cosas, le pega una patada en la cabeza y se va. Esto fue alrededor de las 20, 30 horas, como estamos viendo en pantalla. 29 de octubre, las cámaras de seguridad, justamente, logran captar el hecho, lo que ocurría en ese lugar. Y, bueno, estamos viendo, ¿no? Esto es lo que se ha producido. Recién nosotros estábamos en contacto con, bueno, uno de nuestros móviles que está trabajando en ese lugar. Y la situación de los dueños es desesperante, ¿no? Por un lado, por lo que logran recaudar por mes, no es mucho. Y que se lo llevan estos delincuentes, ¿no? Así es. En muchas ocasiones, porque han sufrido muchísimos robos. Vamos a ver si podemos, ahora sí, contactarnos con Matías Aguad, que está ahí. Matías. ¿Qué tal? Hola, Matías, ¿cómo estás? El barrio Vista local, en la zona norte de la ciudad, calle Castro Barro, en las afueras del local de Piñela, que fue asaltado dos veces, dos días. El primero fue el lunes por la noche. Fue violentamente asaltado en esta ocasión. No pudieron robar la recaudación. Ocho personas que se sacaron en cuatro motos. Es un video que se analizó y que todos conocemos. Pero sí robaron a las personas que estaban, algunos trabajando, otros jugando. Es decir, robaban en el celular, en la billetera. Y particularmente a un señor, que se llama Alberto, que está detrás de mí y con el que vamos a hablar ahora. Lo golpearon brutalmente. Así que vamos a hablar con él para ver cómo fue ese momento, cómo está hoy y cómo ha seguido acá la inseguridad. Qué tal Alberto, gracias por el testimonio. Me decías que me hace 76 años, ¿no? Y cómo estás hoy, cómo fue, qué te conoces en ese momento. Y bueno, recuerdo que me he nadado de atrás y no me doy cuenta. Y después me daré un premar y me voy a cuidar. Y me voy a cuidar, me atrapé como estaba. ¿Nunca se habían robado en tu vida? No. ¿Me has contado? No, no. Nunca. ¿Qué estás haciendo acá? Venía a ver, entraba a ver si había comprado el material para hacer el trabajo. Ya le hice uno y quería que tenía que hacerle otro trabajo más y me estaba esperando yo. Y así me estoy querido que sucediera. Vos sos Carlos Pintero y estabas en el delito de trabajo para los que trabajan aquí. Claro, exactamente. Bien. ¿Y cómo los viste a las personas que te mieron y asaltaron? Y la verdad es que me sacó de nada, porque la forma que han procedido fue de una forma inhumana. Es una forma que no tiene sentido para nadie. ¿Cómo fue en los momentos posteriores? ¿Cómo te sentías? ¿Cómo te sentías? ¿Cómo te sentías el médico? Sí, sí, el médico, mis trajes, mis chicas, mis chicas, pero me han pateado un montón. Y bien. Quiero decir, la integridad, que es ahí, ya está acá del peor, ya está. Ya más viven los azorantes que hay en la calle, que es la gente normal. ¿Tienes acá un golpe, un traumatismo? Sí, en la cara, cerca del ojo. ¿Y qué tenés que hacer? ¿Qué te hizo el médico? ¿Qué te hizo tu familia? Y bueno, me dieron un antinflamatorio, un niño que tiene. Y bueno, mi familia se va a aplicar, por ejemplo. Hay que descargar a la calle. ¿Tienes mío vos salí a la calle? No, no, yo sé. Lo primero que pensaste después de que te contaron. No, porque la verdad es que el cuidado mareado, no, en ese momento no tenía reacción de lo que sucedió, no, no hay reflexionado ligero lo que pasó. ¿Y después? Sí, después, sí. ¿Qué pensaste? Sí, bien. Que no me metí un tiro, no sé por qué. Porque yo traté de luchar con ellos para, basta de que no me quiten lo que ponía. ¿Que robaban el celular? El celular, el antiguo. ¿Y lo que no pudieron sacarte la billetera? La billetera. ¿Vos vivís por aquí cerca? ¿Cómo ven en seguridad? ¿Es algo de todos los días? Sí, este es normal de todo. Sí, este ya es cotidiano. Ya, exactamente, ya no tiene solución. Mientras no cambien la justicia, esto va a tener igual. Si me cambia el código, o sea nada. Lamentablemente, si me cambia. Muchas gracias. No, gracias. Bueno, chicos, ahí pasaba Alberto, que tiene 76 años, fue golpeado de forma muy brutal el lunes por la noche. Y no fue el único asunto que dio este local, que ha tenido que incorporar y contratar seguridad para, bueno, protegerse como pueden. Dicen que han bajado la cantidad de personas que vienen y están muy atemorizados, la verdad, los dueños. Los pocos prefectados, ahora no tienen que volverlo por ahí a la seguridad. Ha bajado la cantidad de dinero. Y vamos a hablar con el encariado, con Cristian, porque ayer a la tarde, a las 4 y media de la tarde, fueron asaltados de nuevo. Y a ver qué es lo que pasó. O sea, los asaltaron un día y al día siguiente de nuevo, Matías. Exactamente. Vimos a la tarde-noche y ayer a la 4 y media de la tarde. Terrible. ¿Qué tal Cristian? Una de las vías por decidirnos. Vos decidiste hacer el cargo cuando nos robaron, ¿no? Sí, a la tarde estaba terminando de abrir la agencia y bueno, se bajaron, vino una moto, paró ahí, eran dos, se bajó uno con la pistola y me pedí el celular. Me pedí el celular y se fueron. Pero no terminaba la vida, ¿quién era? ¿Y cómo vinieron? ¿Cómo era? ¿Ese club que te hicieron? No, ya cuando lo vi en las fuerzas, ya venía sacando el arma y lo único que me dijo le dame el celular, dame el celular. Cuando le di el celular, salió problema. ¿Hoy tenés miedo de ser que te vas a medir? No es miedo, pero ya es como definición importante, porque es lo mismo de todos los días, no se puede hacer nada. Más que nada la resignación, porque uno ya no cree la cómplica. Uno dice, ¿qué falta? Si lo vas a dar el tiro, se perdió y se fue. Entonces hay que darle y seguir trabajando. Después lo que trabajaba acá, se tocó, se sintió a la salida. Y acá se dio hace unos meses, ¿no? Hace poco, pero... No, nunca había sido siempre tranquilo, hasta, bueno, hasta el lunes, que empezaron a la noche, y se vio el otro día. Era la primera vez que... ¿Vos estabas el lunes a la noche acá? No, no, en el lunes ya estaba descalzando. ¿Cómo que sí? Ahora, ¿ha defendido la actividad de personas que vienen? ¿Han venido a contratar seguridad extra? Sí, sí, bacano. Todas esas vías, muy poca gente la que vino, tienen miedo también de que pase algo, pero bueno, ya contratamos seguridad policial, y vamos a tomar más medidas como una red electrónica para abrir todos los clientes conocidos. No nos queda otra, si no, no podemos rebotar. No, bueno. Esa era... No, por favor. No, bien. Bueno, yo me he pasado a Cristian, que trabaja aquí en el local de Quimeras, que ha acercado dos veces, en dos días, la primera vez de una forma no reclusal, la segunda no tanto, pero realmente hay mucho temor acá, en este local, ubicado en el Valle de Guido de Luján. Cualquier persona que se acerca y que se trata de ingresar al local es analizado hoy tres veces, ya no se está dependiendo de quiénes vienen, y hay mucho temor. Bien, Matías, muchísimas gracias, ¿eh? Buen informe. Gracias, Matías. Bueno, la verdad que una situación complicada, ¿no? En ese lugar y en muchos otros tantos, ¿no? Yo me quedaba con esto que decía Alberto, recién de 76 años, ¿está resignado este hombre que es vecino de toda la vida de la zona? No tiene solución, dijo. Y bueno, esperando, por supuesto, que la policía actúe y que detenga a estas personas, estarían identificadas, al menos por lo que pudieron recabar en cuanto a las imágenes que captaron las cámaras de seguridad. Decíamos, son jóvenes, eran seis, y se movilizaban en estas cuatro motocicletas, ¿no? Así es, cada vez de Tucumán, cada vez peor, adolescentes, motos muy violentos, armados, uno no sabe cómo pueden reaccionar. Una situación tremenda que se repite, pasó esto en Villa Luján, quedó filmado, pero se repite en los barrios tucumanos a diario, ¿no? Las víctimas de la inseguridad se multiplican cada vez más.